¿Cómo fue que escogí República Dominicana, un país tan chiquito, una isla para vivir? Storytelling capítulo 2. Entonces yo agarré todo este mapa y empecé a ver dónde vivir. Y nos fuimos a la Toscana, que en nuestros sueños es vivir en Italia. Nos fuimos a la Toscana. Italia está en una situación muy compleja. Bendito sea que llegó esa nueva presidenta, que la verdad está haciendo un papel espectacular. Y me encanta la idea de pensar en Italia. Aprender un nuevo idioma, comer bien, se me hace maravilloso. Pero decíamos muy lejos. Al final, al cabo, es invierno europeo, no nos gusta. Vamos a buscar otro lado y empezamos a revisar todo Latinoamérica. Y ustedes deben saber que yo ya he vivido en 14 ciudades y en 8 países diferentes. Entonces, pues tengo algo de experiencia de moverme. Entonces hay muchos ya descartados por sistema. Y dijimos, bueno, ¿cuáles pueden ser los nuevos? Puede ser Argentina. Argentina, un gran país. Pero Argentina es un país netamente socialista, izquierdista, lleno de problemas, inflación y todo rollo. Y bueno, eso no nos gustó porque eso hace que tienda a que el país no respete la propiedad y no respeta a los empresarios. Y suben impuestos y joden a todo el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, Argentina lo amo. O sea, no hacen lo máximo, pero decidimos nada, nada, nada. Pues, ¿qué te voy a decir? Ya viví en Chile, ya viví en Bolivia. Paraguay, interesante país, pero muy húmedo, pero exagerando húmedo. Brasil, muy complicado si no eres brasileño. Y bueno, Venezuela jodió por la izquierda, Ecuador muy chiquito para nosotros. Y así nos fuimos yendo y ya en Colombia vivimos. Costa Rica muy lindo, pero no hay grandes oportunidades de emprendimiento porque es muy chiquito. Es un país divino, pero la población es muy chiquita, entonces se vuelve muy complejo. Y saben que yo soy un emprendedor realmente apasionado, ¿no? Entonces, vimos Centroamérica, no hay mucho. Pero Panamá, y muy interesante vivir en Panamá. El calor es fuerte, pero la ubicación estratégica de los aeropuertos, la infraestructura, todo lo que está pasando, maravilloso. Decidimos, sí, dale, Panamá, sí. Vimos el Caribe, todo el Caribe y dijimos, bueno, en el Caribe el único que nos puede llamar la atención de verdad, Puerto Rico por los impuestos, pero Dominicana, Dominicana por ser un país feliz, buena educación, buenos colegios, mucha seguridad, buenas inversiones y gente maravillosa. O sea, pusimos Dominicana dentro del, 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 sobre la mesa. De ahí en adelante no hay gran cosa. Llegamos a México y ya vivimos muchos años en México, 16 años, yo soy también mexicano. Y bueno, Estados Unidos, descartado, Canadá, descartado por simplemente los socialistas. Entonces, si se fijan, si uno revisa todo el mapa, digamos para un latino, porque tampoco quizá China, India, eso porque ya es too much, ¿sí? Te queda sobre la mano, te queda Panamá, Uruguay demasiado chiquito, te queda Panamá. Bueno, en mi caso, queda claro. Y bueno, y creo que en la gran mayoría de los casos, lugares hoy para educar bien a nuestros hijos, para vivir bien, con seguridad, con gobiernos estables, proemprendedores, proempresarios, bien ubicados, buenas conexiones aéreas, buen sistema financiero, dolarizados, sin riesgos, pa, 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 Panamá y República Dominicana. Bueno, así es que teníamos que decir entre los dos. Y pasó que yo ya estaba comprando una propiedad para invertir en Panamá y rentando una casa divina enfrente del mar en Panamá, porque muchos no conocen Panamá y creen que la ciudad de Panamá es Panamá. Pues Panamá es un país divino. Yo creo que es el secreto mejor guardado de América Latina. Yo no he ido a una playa o a un mar más bello que el mar de San Blas. Se lo recomiendo 100%. Pero ya estábamos listos para Panamá. Ya teníamos las negociaciones. Íbamos a vender las dos mejores torres de Panamá, aunque nos dieron las exclusivas. Bueno, las estamos vendiendo. Y bueno, todo indicaba perfecto. Y yo agarro las maletas, me voy a Orlando a venderle la idea a la familia. Y llego a Orlando y sorpresa. Se desató una marcha tipo Colombia, tipo George Soros, tipo llantas incendiadas, aeropuertos bloqueados, caos por todo lado, policía contra ciudadanos, todo eso. Y entramos en pánico y dijimos hasta que esto se mejore, vemos, esperemos tres meses. Y lo pusimos en tres meses este viaje, esta gran posibilidad de llegar a ese país tan maravilloso. Que bendito sea, solucionó su problema. Porque ya no pasó nada. Y está muy, muy estable en un gran momento ahorita Panamá. Pero en medio de esos tres meses pasó algo bien importante. Y te voy a contar ahorita en el capítulo 3.